Me vistes nacer, me vistes crecer, me vistes jugar Estuviste allí, cuando iba a llorar, cuando iba a reír Cuán difícil es, lograr entender, tu cruel situación Al ver tu dolor, la tristeza inunda mi corazón Ya no quiero, verte así, hoy anhelo, ser una luz para ti En tu rostro, una sonrisa a observar, es por eso que hoy me acerco para decirte Es por eso que solicito tu atención Venezuela, tierra amada Si pudiera hacerte entender Cuanto Dios te ama Cuanto Dios te quiere sanar Y todo tu presente cambiar Son muchos los que, no quieren creer, que puedes vencer Pero sé también, que otros luchamos por tu amanecer De princesa, reina serás Tu tristeza, gozo se volverá Y tus pasos, firmes serán Si tú crees en verdad Si tú crees en verdad, que Dios te puede sanar Si tú crees en verdad, que Dios te puede cambiar Venezuela, tierra amada Si pudiera hacerte entender Si pudiera hacerte entender Cuanto Dios te ama Cuanto Dios te quiere sanar Y todo tu presente cambiar Y todo tu presente cambiar Ruego hoy, ante Él Que puedas escuchar La voz de mi clamor 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 Escucha, escucha ¡Gracias!